Semana trágica Crónica de una ofensiva revolucionaria Un informe realizado en cooperación entre el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas y Antena Negra TV El 10 de enero, la huelga general ya se había extendido a La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Coronel Suárez, Córdoba, Mendoza y Santa Fe La mayoría de estas huelgas fueron reprimidas violentamente Para justificar la sangrenta represión, el gobierno y los sectores privilegiados desplegaron un operativo mediático con el fin de imponer una misma visión del curso de los acontecimientos Los titulares de los diarios decían que los sucesos de Buenos Aires obedecían a una conspiración ruso-judía para instalar una república soviética en Argentina La nación, la prensa, la época, el diario y la argentina convocaron a la clase más acomodada a defender el orden social, económico y político existente Los medios anunciaban la creación de la Comisión Prodefensores del Orden Se congregaron todos en el centro naval al mando del almirante Doménez García La Comisión Prodefensores del Orden estaba compuesta mayoritariamente por jóvenes de la clase alta, militares, curas, empresarios y políticos radicales y conservadores con ideas nacionalistas y católicas Xenófobas y fascistas Es decir que era una organización parapolicial de extrema derecha que decía defender los principios nacionales, la libertad del trabajo y de comercio Su principal función era proveer a carneros para reemplazar a los trabajadores en huelga y grupos armados para quebrar toda resistencia Tenían bases de operaciones en el departamento de policía y el cuerpo de bomberos y contaban con el apoyo de las fuerzas armadas, la iglesia católica y círculos sociales como el Jockey Club, el Círculo de Armas y el Comité Nacional de la Juventud Las órdenes eran claras, detener a judíos, rusos, maximalistas, bolcheviques y anarquistas extendiéndose también a extranjeros militantes y obreros en general ¿Pero a qué se llamó maximalismo? Según un periódico burgués de la época, maximalismo era realización del programa máximo de los socialistas avanzados Tiene por origen el comunismo anárquico de vacunas El sábado 11, el Comité Prodefensores del Orden, acompañando a policías y oficiales navales fueron a los barrios porteños de Congreso, Once, Almagro y Villacrespo donde vivía gran parte de la colectividad judía Durante todo el día realizaron cientos de racias ingresando a los domicilios particulares sin autorización judicial, asesinando y golpeando a ocupantes violando a las mujeres y niñas, destruyendo bienes y quemando libros El resultado de estos violentos actos fue el primer pogrom en Buenos Aires y en toda América El domingo 12, el presidente Nigochen nombró como jefe de policía y comandante militar de Buenos Aires al general Luis de Lepiana y le encargó la tarea de militarizar la ciudad con el fin de socavar cualquier disturbio Como parte de aquella operación mediática, fue detenido y torturado el periodista Pini Wald acusado de ser el presidente del supuesto soviético argentino También fue detenida su compañera, Rosa Weinstein y también a Juan Celestuk, a quien llamaban Macario Siacín acusado de ser comisario de guerra Payne Wald describe años después en su libro Pesadilla Salvajes eran las manifestaciones de los niños bien de la liga patriótica que marchaban pidiendo la muerte de los maximalistas, los judíos y demás extranjeros refinados, sádicos, torturaban y programaban orgías no seleccionaban, pegaban y mataban a todos los barbudos que parecían judíos y encontraban a mano Semana trágica